Este jueves se ha presentado el proyecto de interconexión eléctrica de la península con Ceuta que contempla la mayor inversión pública ejecutada en nuestra ciudad de las últimas décadas y que supondrá la integración del sistema eléctrico de la ciudad en el sistema nacional, rotando así a una optimización de los niveles de calidad y seguridad del suministro eléctrico. Hoy se inicia una nueva era para Ceuta, el apoyo del Gobierno de España al desarrollo de las y los ceutíes. Es una realidad para ofrecer más oportunidad a sus habitantes. Este proyecto supone un gran reto tecnológico, alcanzando un interés estratégico nacional con la implantación de cerca de 69 kilómetros de cable submarino, un proyecto de país que supone la plena implicación de los poderes públicos para mejorar la calidad de vida de los ceutíes. No solamente es importante por las condiciones materiales que trae consigo, sino porque también necesitamos gestos que pongan de manifiesto que los pilares de la Constitución siguen estando vigentes. Y desde esta otra orilla hay uno muy importante, que es aquel que apela a la solidaridad, al compromiso, a la obligación de los poderes públicos por cuidar que la calidad de vida de los españoles sea igual en toda España. Además, la interconexión permitirá la sustitución de combustibles fósiles por energía renovable, lo que impulsará que Ceuta avance en un proyecto de descarbonización, uniéndose así a las políticas verdes impulsadas por España y la Unión Europea. Lo que se va a hacer entre Ceuta y la costa de Cádiz y después el San Roque no se ha hecho en ninguna otra parte de España y probablemente del mundo. Hemos procurado que sea tan estricto desde el punto de vista medioambiental, paisajístico y de respeto al patrimonio cultural y arquitectónico, que le vamos a hacer todo soterrado. Este proyecto garantizará, por tanto, un abaratamiento en el coste del consumo eléctrico, la reducción de las interrupciones del suministro, que hasta día de hoy afectan de forma regular a la ciudad, además de nuevas oportunidades económicas y competitivas. Va a suponer una mejora de cuatro veces la calidad de servicio en la ciudad. Se espera que la subestación GIS Virgen de África, creada para la interconexión, esté operativa para el año 2025.